Bienvenidos los turistas al pasar por la frontera llave que recibimiento le dan las carabineras Nada lleve usted escondido que lo hallamos al momento y contemple si nos mira los primeros monumentos Viajar es cosa que da cultura porque me gusta la arquitectura Por la comida yo me desato, que repicantes todos los platos Viva el turismo, que es lo mejor, no hay otra cosa para el amor El registro del sortero lo prefiero mayormente Pues si lleva contrabando se denota fácilmente El registro del casado se tendrá que hacer de prisa Porque son siempre esos hombres los que pasan las divisas Bienvenidos los viajeros al llegar a mi nación Y ofreceros este abrazo que sale del corazón El registro aquí se para porque ve más que quisiera Con los ojos de la cara, la cara, la cara vinera ¡Gracias! 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 Bienvenidos los viajeros al llegar a mi nación Bienvenidos los viajeros al llegar a mi nación Bienvenidos los viajeros al llegar a mi nación Y ofreceros este abrazo que sale del corazón El registro aquí se para porque ve más que quisiera Con los ojos de la cara, la cara, la cara pilera La cara, la cara pilera